En la mañana de hoy vamos a estar cantando, vamos a estar jugando y invirtiéndonos. Atención niñas y niños. A finales del año pasado comenzamos con este espectáculo desde Animales Parque de Diversiones. Esta es la intención para las familias en Fueguera y quien nos visita porque vienen personas de otros municipios y otras provincias a nuestro Parque de Diversiones Amanecer Feliz. Aquí está todos los sábados gracias a la Dirección Municipal de Cultura y a la empresa artística Rafael Lai y por supuesto a la Comisión de Recreación del Gobierno de Cienfuegos Payaso Boni para las familias en Fueguera y para los más pequeños. Payaso Boni esta vez viene salvaguardando los juegos tradicionales y esta vez con los amigos del Combinado Deportivo del Inder número 5 de Cienfuegos. El sábado trabajamos junto con el Payaso Boni, hacemos festivales al creativo, a jugar, juegos participativos y los domingos los juegos tradicionales allí en el área del Golfito. Como pueden ver los niños juegan con las pelotas, hay canciones, hay títeres, hay total una diversión en el Parque de Diversiones los sábados en la mañana. También tiene las otras ofertas del parque como es la gastronomía, los juegos tradicionales del parque que están abiertos a la población Cienfuegos. Uno, dos, tres, ya, suavecito, suavecito, lo hay apuro, ahí se coloca otra vez la pelotica encima porque así mantenemos el juego del equilibrio. Para el verano tenemos juegos de participación, tenemos maratones recreativos, tenemos festivales de juegos tradicionales, programas de jugadores, que lo tenemos que hacer aquí en el Parque de Diversiones. Y está el curso de verano también, que lo imparte la profesora Junco, que es la que viene a dar los cursos de verano aquí en el Parque de Diversiones. Rápido, 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 pasando la pelota por debajo de los pies. Vamos a ver quién llega a mí, vamos a ver quién llega a mí con esa pelota, rapidito. ¡Eso es!